Cuando vieron llegar los patrulleros, huyeron del lugar, no se pudo detener a nadie, ni siquiera los dos que estaban notificados. Entonces, en base a las evidencias que habían y reuniéndose en mi plena prueba, la fiscalía el mismo día, el domingo, le pidió al juez que estaba de turno la orden de detención de esas dos personas respecto de las cuales teníamos documentos firmados. Hoy fueron detenidos, uno acá en Atlántida, a las dos y media de la tarde, y a las cinco se hizo una audiencia de formalización. A pedido del imputado de la defensa se hizo un proceso abreviado y fue condenado como autor de un delito de desacato especialmente agravado. Y respecto del otro imputado fue detenido más tarde en Montevideo, se pidió a la sede judicial una extensión del horario de detención y seguramente la audiencia se va a hacer mañana. Con respecto a la persona condenada, doctora, ¿es con prisión, sin prisión? Sí, se trata de una persona que no tiene antecedentes penales, tiene derecho a la libertad de prueba y fue condenada a 12 meses, debiendo concurrir una vez en la semana a la seccional de su domicilio, fijar domicilio, someterse a vigilancia de la OSLA y de esos 12 meses, durante 6, hacer tareas comunitarias de una vez en la semana a dos horas. Gracias. Gracias.